Nos encontramos en el Fuerte de Navidad para presentar los conciertos del Fuerte. Es la onceava edición que se hace y con un éxito rotundo, por eso se vuelve a repetir. Tenemos que pensar que se elige este entorno, este enclave, porque es uno de los lugares mágicos que tenemos en nuestra ciudad. Este evento no es solamente musical, esto es una experiencia. Es una experiencia gastronómica, musical, acompañada de un paseo en barco y en esas fechas en las que se hace ese atardecer, esa luz que tiene el Mediterráneo, que nos va a acompañar en estos conciertos y que hace que sea una experiencia mágica, en un lugar mágico, en una ciudad maravillosa. Buenas, la etapa que el Grupo Casa Tomás propone para la onceava edición de los conciertos del Fuerte es el sabor de un pálpito, donde buscamos una esfera crujiente, la rellenamos de un paté hecho como aloporto, de corazón de atún rojo, y le coronamos con un tartar de atún alineado con el jugo de plasicáceas encurtidas y un poquitín de mayonesa y al final brócoli blanqueado. Y el 28 de junio, como digo, zarpa esa experiencia, donde aquí nos espera un maravilloso concierto con los Rolling Stones españoles, con una leyenda musical, donde creo que hay muchas ganas para ver a los Burney. Luego vendrá el 5 de julio un son canario mucho más suave y recordando todos los éxitos de Golosinas. Cuando les comentamos a los artistas que ese día y esa noche especial van a tocar en un castillo del siglo XIX que se viene en barco y que tiene todas las particularidades que tenemos, pues ellos dicen sí, 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 sí queremos ir. Cierra el ciclo Solea-Morente el 12 de julio y como digo, los barcos empezarán a las 8 y media, a las 10 empezará el concierto y los esperamos a todos porque esto es los mejores conciertos boutique, como dice nuestro compañero Antonio, de Cartagena.